Gracias chicos en estudios, que tal amigos que nos visitan en nuestra página web de YouTube y también quienes nos ven por la señal de Unción Televisión Canal 25, les damos la bienvenida y en esta ocasión nos encontramos en pleno centro histórico de nuestra querida Cuenca. Estamos visitando un local donde nos han preparado una gran variedad de productos donde ustedes pueden disfrutar en familia con sus amigos y por qué no decirlo también con los niños que a ellos les va a encantar todo este tipo de productos que nos han preparado el día de hoy. Por ello nos encontramos en Cremusa y vamos a dar la bienvenida a su propietaria Paz Bonilla quien nos ha invitado para darnos a conocer todo lo que ella ha emprendido en estos meses y todo lo que ella también está mostrando al público, tanto los que viven en la ciudad de Cuenca como también quienes nos visitan de los otros cantones y quienes vienen también de otras ciudades y por qué no decirlo también los turistas. Paz, bienvenida a Vive Unción, coméntanos un poquito sobre lo que tú has emprendido este proyecto tan hermoso y sobre todo lo que tenemos preparado también para dar a conocer. Bien, buenos días, como dijo mi nombre es Paz Bonilla, tengo 18 años y soy propietaria de Cremusa. Bien, lo que tenemos aquí son una variedad de productos que la mayoría de ellos son fabricados con productos nacionales como el café, el cacao, lo que es para el chocolate en pasta, tenemos también lo que el helado es hecho con fruta de aquí con una de buena calidad, tenemos igualas ensaladas y todo lo que es engranizados, sería fruit punch que es una mezcla de frutas con granizo de fresa y lo que es pasteles, tratamos de que sea lo más rico rico y saludable también en parte para lo que es el consumo de las personas. Paz, yo estaba atrás cámaras conversando con tu mamita, un poquito sobre las historias, un poco sobre todo lo que ustedes están queriendo hacer, sobre todo dar a conocer a esa gente que trabaja con el café y otros productos más, pero dar reconocimiento sobre todo a la comida nacional. Claro, por ejemplo, aquí en lo que es la provincia de Azuay tenemos un buen café, si es que podemos ver una vez que ganamos lo que es la taza dorada de lo que es el café y también en lo que es cacao, aquí hay unas buenas productoras que son lo que es el chocolate en pasta, así como podemos ver en los mercados realmente. Lo que usamos en nuestros productos son, como mencioné anteriormente, son café ecuatoriano y mezclamos unos tipos también, pero todos son ecuatorianos y el chocolate en pasta también, que es un muy buen, tiene un muy buen sabor, un amarguito del chocolate propio, entonces ya no es como que hay chocolate en polvo o algo así muy artificial también que suele ser. En cuanto también a los postres, al que y a las empanadas, todo hecho en casa y sobre todo con ese sabor para que la gente también diga o se sienta sobre todo como que estuvieran haciendo en casa, en familia y pueda probar algo diferente. Claro, por ejemplo, lo que es, tenemos el cake de banano con canela, tenemos el de vainilla con chocolate y la empanada de queso y normalmente el queso lo sabemos hacer con queso amasado, que es un propio de aquí, de la ciudad de Cuenca también. Muy joven tú, Paz, para poder haber hecho todo este proyecto con la ayuda de tu familia. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo nació este emprendimiento? Bueno, realmente este emprendimiento nació solo con lo que es la venta de helados, por la necesidad de dinero para un viaje que estaba practicando un deporte, entonces necesitaba ese dinero. Pero realmente me empezó lo que es apasionar lo que es la fabricación del helado y cómo sus ingredientes, cómo se pueden mezclar para realmente tener un buen producto. Entonces, seguí de largo con este proyecto y realmente yo antes iba a seguir lo que es contabilidad, pero vi que lo mío es la gastronomía, puedo innovar cosas, sabores, escuchar a la gente que dice, está buenísimo este sabor, nunca he probado algo así, entonces es llena de orgullo en todo. Todo esto también hay historias, ¿no? Por ejemplo, en el tema del granizado, la máquina, tus abuelitos tal vez te contaron todo esto y tú puedes compartirlo concretamente para que la gente también pueda conocer. Sí, de hecho nosotros no trabajamos con lo que es máquina picadora y de hielo, lo que es eléctrica, porque queríamos mantener la tradición, algo de Cuenca, un poco de historia también, entonces nosotros trabajamos con una máquina antigua de lo que es picadora de hielo, que se usa normalmente en los carritos y eso. Entonces, se decía que esta máquina de aquí la trajo un señor del extranjero, no era propia de aquí. Entonces, él ya como tenía un poco de conocimiento en lo que es sabores y tanta cosa, se puso a vender lo que es hielo con sabores, pero aquí nadie sabía y entonces creían que estaba vendiendo veneno, pero para los niños les encantaba, entonces eran muchos colores, sabores y decía que a veces le metían en lo que es en la cárcel porque no era propio vender esto, ni siquiera sabían que era. Pero de ahí, conforme pasaba el tiempo, ya la gente se comenzó a acostumbrar y entonces a veces podemos ver esto en las calles también. Paz, qué lindo todo este proyecto, esta iniciativa, este emprendimiento que tú estás realizando y también a la ciudadanía que venga, visite aquí a Cremusa. Vamos a dar a conocer los horarios, la dirección y si es que también te pueden encontrar en las redes sociales, contactarte también para poder disfrutar de estos productos. Claro, nosotros abrimos lo que es de lunes a domingo, de lunes a sábado abrimos lo que es desde las nueve y media de la mañana hasta las ocho de la noche y los domingos abrimos desde las diez de la mañana hasta lo que es las cinco de la tarde. Estamos encontrados en la Bolívar y Pedraguirre y... ¿Redes sociales también? Sí, tenemos lo que es la cuenta de Instagram que es arroba cremusa.ecu, esa es nuestra página de Instagram que tenemos. Paz, la invitación entonces a toda la gente que nos está viendo tanto por señal abierta como en redes sociales a que vengan y disfruten de todo esto. Sí, entonces a que vengan y prueben lo que es un buen café ecuatoriano, un buen chocolate ecuatoriano y unos buenos sabores de helado aquí. Muchísimas gracias, Paz, entonces por toda esa invitación. Amigos televidentes, ya ustedes han podido ver en imágenes todo lo delicioso que venden en este lugar, en pleno centro histórico de nuestra querida ciudad para que se den una vueltita y por qué no disfrutar de todos estos productos que nos han preparado y ustedes ya lo han podido ver. Yo me quedo aquí disfrutando de todo esto. Compañeros en Estudios, continuamos con ustedes con más información. Buenos días.